Soy Chavo y ando en el DC En el rancho ya no me halló, no me dejaba mi jefe pero me le vine en mayo Un día no más ya no vieron mis trapos ni mi veliz Y hasta un anuncio pusieron en la estación de San Luis Y ahora ando acá a ver qué pasa Me dio por andar de vago Y es que si vuelvo a mi casa yo siento que ya no la hago Mi papá busco la cuarta, mi mamá no más llorando Pero ya mandé una carta para que sepan dónde ando Y es que en el rancho canijo la tierra ya no da nada Y mi mamá con tanto hijo pues me lleva a la fregada Y ahora ando acá a ver qué pasa Me dio por andar de vago Y es que si vuelvo a mi casa yo siento que ya no la hago